Mi experiencia es, sobre todo, como Sabel, en duelo infantil. Y desde hace muchos años trabajamos con niños o adolescentes que precisamente no se pudieron despedir de sus familiares. Es decir, en duelo infantil es muy frecuente que el niño no se le haya llevado, antes de la pandemia, a despedirse de sus personas queridas, o incluso es relativamente frecuente que lo lleven al cine para distraerse durante un funeral de su padre o de su madre o durante un final de vida. Con lo que el tema de las despedidas, tenemos seguramente con Sabel también cierta, lo que comentaba, la muerte no es el momento finito. La muerte es un proceso. Cuando comentaba el que con morimos y convivimos, es que queramos siempre, cada uno de los que han formado parte de nuestra vida, siguen con nosotros. Con lo que muchas veces poder realizar estos rituales de despedida en un momento determinado, con componente social, lo que comentaba Juan Pedro, los rituales asociados a la muerte son sociales, necesitamos, somos parte de una sociedad, con lo que buscar ese momento significativo que sea importante para vosotros y saber decir adiós, ha sido importante para mi vida, que no os marque ese tipo de despedida, que lo que os quede sea su vida, no el cómo fue la muerte.